Casa de papel de trousa Papel de trousa, eh Una de las veces en las que me he sentido engañada Fui a un cursillo de danza Yo ahí estaba con cuatro amigas Cuando terminamos el cursillo Yo vi que a mí me faltaba ropa Y justo una chica se había ido antes Miré en Facebook que llevaba puestas las camisetas en unas fotos La escribí y le dije Oye, son estas mis camisetas Y me dijo No, 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 tía, no son tus camisetas Estás engañando a la propia cara Un día viene mi madre y me dice Que el fin de semana tenía una reunión de trabajo en Barcelona Que la tenía que acompañar porque no me podía quedar solo Íbamos a estar en oficinas, que iba a ser todo como muy serio Me lo pintó todo negro Veo ahí el Porta Aventura Giró a Porta Aventura Y lo que era una reunión de trabajo Resultó ser un maravilloso fin de semana con mi madre Y me sentí engañado, pero muy bien engañado Una vez vi la prensa en Portugal Yo dije, yo sé hablar portugués Los jornalistas dijeron Ah, pues hablamos contigo Esa noche, no, jornal O único, o que ya pusieron subtítulos Hoy a mí no estoy tan seguro de decir hablar portugués Tenemos una cosa que se llama el garrafón Que es cuando en una discoteca rellenan las botellas de licor Con un licor mucho más barato y muchísimo peor Y tú te das cuenta cuando después de dos copas Acabas tirado por los suelos Igual me ha pasado alguna vez Un bico para todos Y para el Brasil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!